Hoy voy con mi madre al orgullo aquí en Sevilla que nos vamos a montar las dos en una carroza Yo estoy que todavía no me lo creo, es la primera vez que me voy a montar en una carroza en el orgullo No sabéis cuántas ganas tenía Y es que yo voy en representación a todas aquellas mariliendres que formamos parte de este colectivo Pero a la sombra Me voy a vestir, me voy a maquillar, vamos a poner un poquito de color en nuestra cara y en nuestra vida Y vamos que nos vamos, que yo ya llego tarde a la carroza Para el make up no quiero cargarme mucho porque el vestido que me voy a poner Madre mía, eso es una bola de discoteque Vamos a sacar la artillería fuerte de purpurina y de colores Y voy a ver que me hago en la cara Voy a empezar con un clarito, así porque sí, de color azul como el cielo Me gusta para verme bonita Y a este azul vamos a echarle brillantina azul Que esto te digo una cosa, si no está caducado, no entiendo por qué no lo está Porque esto puede tener mínimo mínimo 20 años Madre mía que brillo Morrito rojo Yo hoy me iba a dejar el pelo suelto Pero en Sevilla hace por lo menos 300 grados Así que como no me lo recoja, a mí me da un telele Voy a hacerme dos trenzas Y esta me la voy a enrollar Así, en un muñito Ay Y mira que el chulo me ha quedado peinado Voy a intentar ponerme brilli brilli aquí en medio Esto no se pega, eh Voy a pasar a la acción Mira que no quería Porque esto por lo menos, por lo menos es de 2001 No me queda la otra tío Una chapuza Ahora sí El brilli me lo voy a colocar aquí Otro aquí Y listo Ahora voy a pasar al vestido que vais a flipar Mi madre y yo vamos las dos vestidas con el mismo Y es que Mira Toma con esta manera Que cosa más bonita Por detrás es normal y corriente No había presupuesto para la parte de detrás Pero el brilli brilli El brilli brilli retumba Mira que chulo, por favor Pero es que me he comprado Hasta el abanico a juego Sí, sí, sí Mira por favor el espectáculo Cuando le da el sol Voy a hacer una bola de discoteca Vamos que nos vamos Que me está esperando bajo Cheli Cheli Mira mi madre como va Mira las pestañas Uma, que te has hecho en los ojos ¿Qué? ¿Estás guapa? Uma, no, ¿por qué no me has comprado una a mí? Las pestañas son una pasada Pero ¿y las uñas? ¿Cómo son las uñas que yo te he hecho, Uma? Mira De brilli brilli Vamos nena Vaya modelazo nos hemos buscado Hemos hecho una parada en voces Que para quien no sepa idioma significa calzoncillo Estoy aquí con mi guarda, ¿verdad? Y vamos a comer ensaladilla y papas al roque A las 6 de la tarde Con 80 grados Como yo no como al roquefos Minto en 3 telelés Mira cuánto marca el termómetro, vente Mira cuánto marca Ya está ahí la carroza Ya la estamos viendo Ahí al fondo Esto está ya Todo se ve ya animadita ¡Pero! ¡Hola querida! Vamos subiendo Para arriba Mira que chulado ¡Vámonos más! ¡Vámonos todos! Y hay un bar dentro de la carroza Vamos a subir Mira por aquí Esta es la primera planta, ¿vale? Donde está de Sevilla Y ahora vamos a subir para arriba A la azotea, nena ¡Qué chulo, hijo! ¡Qué chulo! ¡Vaya guapo! Está aquí la tele ¡Está aquí la tele! Por mi madre de mi alma De que yo tengo que salir en la tele Aquí en la carroza vamos muy divina Como ella Pero el bolso es un poco cutre, ¿eh? El bolso es... ¿Qué llevas tú en tu bolso? Pues mira Llevo una botella de agua Por si me deshidrato Porque no estoy acostumbrada A estar con estos calores en Andalucía Tres amanicos Porque con uno no era suficiente Aquí hay gente que viene muy currada, ¿eh? Mira, esta gente con las alas, por favor ¡Me muero de envidia! Mírala a ella, mírala a ella Ella es mucho Mira, mira cómo las luces Ella es mucho, tía Del pedazo de camión del orgullo Solo va tirando Aquella chica fin de recada, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Qué fuerza tiene que tener! ¡Madre mía! ¡Está en la calle llena! ¡Vaya percha de bailar que nos estamos pegando! ¡Vaya percha de bailar que nos estamos pegando! ¡Se prende Sevilla, nena! ¡Cero! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cómo está esto! ¡Uh! 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 ¡Vaya percha de silencio! Acabas de parar ya, ya termino Tenemos otra puerta Otra puerta sería lo suyo Ahora queda fiesta abajo Pero es que yo no me quiero mojar, mamá Yo quiero, no sé, ni esquimotarlo ¡Eh! 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 Ya salimos, ya vamos para abajo Están aquí las cámaras, los paparazzi Los fans esperando ¡Oh my God! ¡Oh my God! Hola, querido ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cero! 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 Antes de seguir con el jolgorio Hemos hecho unas paraditas de bocadillo de choppe Y una poquita de aceituna Vamos alimentando, nena, que el perreo continúa Hemos llenado ahora la meda Esto está tremendamente petado Hay musicota, hay piechukis Y yo aquí me despido, dándolo todo ¡Chao! ¡Eh! 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 ¡Eh!